Ya. Buenos días, señor Ministro de Agricultura. De igual manera, señor Ministro, en especial para saludarlo y agradecerle por las labores que está desempeñando en nuestro país, de magníficamente quiero pedirle un favor de que nosotros, yo como Hermenegildo Rodríguez, presidente de una asociación de productores agropecuarios, denominado el nombre Agronil, hemos adquirido un proyecto de muchos valores y de mucha importancia, como es el proyecto de la máquina de un bulldozer que adquirimos a través de un crédito del Banco Agrario, para el beneficio de nuestro municipio, en especial de la vereda del Paujil. Para agradecerle la atención de usted y informarle que nosotros hemos venido pasando una situación muy difícil con el proyecto de la máquina porque hemos tenido muchas dificultades para el pago de esa máquina y de igual manera nos cogió un tiempo muy difícil que fue en la ola invernal, que duramos más de un año con la máquina parada, no hubo trabajo, no ha habido apoyo para nosotros los agricultores. Pero de igual manera nosotros hemos luchado para salir adelante con los propósitos y los recursos personales de la misma comunidad. De igual manera paso a informarle que nosotros tenemos una deuda al Banco Agrario y no la hemos podido pagar. Quiero pedirle el favor de que a ver de alguna manera nos puedan colaborar para que esa deuda sea condonada porque pues yo me declaro que para pagar esa deuda es muy difícil. Tenemos tres años de retardo para el pago de esa máquina. De 235 millones que fue la deuda de la máquina alcancé a bajar a deber hasta la suma de 140 millones fue lo que hasta ahí alcancé a pagar. Quedamos debiendo y en este momento estamos debiendo los cobros del banco me están llegando por 280 millones. Entonces yo en este momento no he podido, no tengo cómo recurrir a los recursos para cancelar esa deuda al banco. El propósito mío es de pagar esa deuda, pero mis esfuerzos no creo que llegue a tener el éxito de pagar. Pero yo le pido mucho a Dios para que nos ayude y por medio de los proyectos productivos, por medio de los programas del gobierno nacional, a ver qué mecanismos, qué apoyo tenemos nosotros los agricultores, los pequeños agricultores de bajos recursos, que eso en este momento es lo que nosotros estamos luchando, somos los de pequeños agricultores, los de bajos recursos, familias muy vulnerables, que necesita y necesitamos el apoyo del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias a ustedes.